¡Shalom! ¡Shalom! ¡Muy buenas noches! tengan todos ustedes Shabbat Shalom soy el Roe Fernando Isaac Roe de la congregación Java Ministerios transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México para todo el mundo estamos en día Shabbat, Yom Shabbat que gusto saludarte nuevamente y te invito a que te quedes con nosotros en este tu programa Cafeseando y aprendiendo palabra estamos muy contentos nuevamente de estar aquí trayéndote un tema precioso un tema de mucha trascendencia y que hemos venido puliendo que hemos venido metrallando tumbando mentiras tumbando falsedades y me refiero con esto al tema del Shabbat hoy es la tercera emisión relacionada con este tema y la última y con esto vamos a cerrar pero vas a conocer algo muy importante las bendiciones que vienen de guardar el Shabbat ya todo el tema teológico toda la defensa, la apologética del Shabbat ya la tienes ya puedes tú defenderte y bueno solamente queda en tu cancha como dicen los futbolistas solamente queda en tu cancha que logres transicionar ya se te ha arrojado luz se te ha arrojado verdades y en ti está si decides seguir el reposo que Roma impuso a las iglesias a las hijas de la gran Roma o retornas a Israel y retomas el tema del Shabbat para tu vida hoy quiero enseñarte algo bien hermoso acerca del Shabbat y te recomiendo que te traigas tu tacita de café desde una noche fresca fría aquí en Ciudad Victoria Tamaulipas, México tráete tu cuaderno tráete tu pluma ponte los audífonos si nos estás oyendo por tu celular así que vamos a disfrutar de esta deliciosa enseñanza aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de Norteamérica Centro y Sudamérica así como a todos nuestros amigos que nos siguen en el continente europeo en concreto en España Madrid Sevilla Granada y en Rusia en Parusky Moskva un saludo para todos ustedes desde México están ahorita dormidos ya es tarde para allá para ustedes sin embargo el día de ay señor el día de mañana podrás encontrar esta enseñanza así que a disfrutarla aprovecho para saludar a mi hermano Héctor mi hermano Héctor García Shalom Román García Shalom y a toda esta gente bonita que nos está siguiendo gente diferente gente que le gusta estudiar gente que ya no es de leche sino que es de alimento sólido así que bienvenido a este programa el Shabbat las bendiciones que ofrece el Shabbat detrás de cada mandamiento detrás de cada precepto lo que hacemos en nuestras vidas es encender luz y esa luz trae consigo iluminación puedes ver en dónde estás en dónde te encuentras cuál es tu posición así como también puedes recibir bendiciones que están ocultas dentro de la obediencia que cuando tú obedeces accionas algo detonas algo en el mundo espiritual que hace que venga a tu vida la bendición que está cargada junto con el mandamiento los mandamientos de nuestro Elohim son más que una simple instrucción de hecho es la vida misma la Torah entonces la Torah se compone de mandamientos leyes preceptos estatutos así como también de toda una carga de poder espiritual que cuando tú obedeces un mandamiento no solamente es una letra no solamente es una instrucción sino que movilizas fuerzas espirituales como estamos hablando de obediencia a los mandamientos detonamos bendiciones para nuestra vida que están escondidos en esas en esos mandamientos así que bueno vamos a concentrarnos en el cuarto mandamiento el Shabbat le dice el Señor a su pueblo escogido vas a guardar Shabbat vas a vas a reposar en ese día vas a santificarlo si y ¿por qué? porque el Creador hizo la creación en seis días y el séptimo día reposó de toda la obra que hizo y la obra concluyó con el Shabbat en pocas palabras con la con la con la actividad del Shabbat se cierra con broche de oro los siete días de la creación y el Señor pide que sus hijos como estamos hechos a su imagen y a su semejanza que hagamos lo mismo que de los siete días que Él nos regaló de la semana tomemos uno que tomemos un día y no es cualquier día o sea no puedes tomar lunes no puedes tomar miércoles no puedes tomar el jueves tienes que tomar el que el Eterno te dijo y el Eterno nos dice en su Torah que es Shabbat Yom Shabbat es decir el día siete y hoy estamos en ese día un saludo un saludo para mi hermanita Alicia Gallego Alicia Shalom mi hermana te mando un abrazo guerrera de Hashem entonces que es el Shabbat un día un día especial una cita especial en la que el Eterno el Eterno está todos los días con nosotros en todo momento si tú estás con Él sin embargo hay una cita hay una cita agendada por Él si por Él y esa cita es cada séptimo día en el que tú tienes que acudir a esa reunión con tu Creador ¿por qué? porque el Shabbat es un día en el que el mundo espiritual es generoso es benévolo y se abren las puertas del cielo y vienen en concreto cuatro bendiciones que debemos de recibir por esta obediencia y que pues hay que pedirlas desde luego si tienen los méritos acumulados entonces el Shabbat fíjate una de las cosas que dice el Señor reposarás es día de reposo ¿qué es esto? es un día de descanso es un día de relajación es un día en el que te desafanas de las labores profanas y te dedicas solo a lo santificado a lo santo a lo bendecido entonces fíjate que curioso el Señor te dice que cumplas un mandamiento escucha esto cumple el hombre un precepto muy importante con tan solo descansar y el tan solo descansar por obedecer el día que Él te pidió que descansaras te trae bendición abundante a tu vida así que el Shabbat se constituye para todos nosotros un verdadero regalo y es el único mandamiento el único contenido de los días que se puede cumplir sin ningún esfuerzo sin ningún esfuerzo se cumple este mandamiento por eso decimos que es un gran regalo y en el siglo venidero cuando todos estemos ya en la vida eterna al lado del Mashiach bueno aquellas almas que reprobaron aquellas almas que fueron encontradas reprobadas en el juicio final van a ser enviadas al Gainam al tormento eterno y esas almas van a tener la oportunidad de descansar del tormento eterno solo en Shabbat si entonces tú dirás tú dirás que tan importante es el Shabbat también en la vida eterna entonces este es el único día que nos debemos desafanar de todo lo profano y tenemos que concretarnos solo a descansar a tomar nuestra porción de Torah a la convivencia familiar a congregarse porque también dijo el Señor que el Shabbat es un día de santa convocación entonces hay que reunirnos hay que venir a la congregación a recibir la semilla que nos va a fortalecer y que nos va a preparar para enfrentar la semana con éxito porque el Shabbat está diseñado para que el hombre conquiste los seis días restantes de la semana entonces acorde al calendario de Elohim el Shabbat es el último día de la semana y se constituye el día domingo o día primero de la semana en hebreo es Rishon el primero de la semana y es ahí donde hay que empezar a trabajar no el lunes ¿si? mira déjame enseñarte algo muy curioso nos enseña el Salvador que el día de Shabbat es un día que nos tenemos que quitar de todo afán de toda cosa profana acompáñame a Mateo 6 34 tenemos la cita y es ahí donde Jesús describe describe la esencia del Shabbat y dice así así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal Yahshua está hablando de los 6 días de afán donde el hombre tiene que hacer obras profanas ¿si? sin embargo en esos 6 días nos da la fórmula para tener éxito Yahshua y nos dice hey no te estés afanando por mañana o los pendientes que tengas 2-3 días adelante dice despreocúpate y concéntrate en cada día pero en Shabbat debes estar completamente desafanado porque en ese día no hay mal en ese día no hay nada malo porque ese día es un día para reposar ¿qué te parece? espero te esté llenando de luz esta deliciosa enseñanza y aprovechamos para echarnos un rico sorbo de café qué delicia pues bien nos dice la escritura que la primera bendición que viene a nuestras vidas por obedecer el Shabbat es cobertura es protección es blindaje es cuidar de nuestras vidas es decir nos mandan guardaespaldas para que ellos se encarguen de despejar nuestro camino y estoy hablando de los ángeles guerreros si que cuando hacemos el mérito de guardar el Shabbat el Señor nos da cobertura muy particular una cobertura muy celosa de nuestro bienestar y por tanto estamos muy bien protegidos y muy bien blindados y muchos males no vienen en esos días profanos donde tenemos que trabajar mira esto lo encontramos en el proverbio capítulo 19 verso 23 y dice así el temor a Yahweh es para que tengas vida y con él escucha vivirá lleno de reposo el hombre el temor de Yahweh está hablando de tener respeto por la voluntad de Hashem ocuparnos en hacer la voluntad de Hashem y es así como nosotros viviremos lleno de reposo porque tendremos paz tendremos calma tendremos estabilidad y equilibrio pero también cobertura protección porque ningún mal nos visitará está hablando del espíritu que gobierna el Shabbat que es protección y cobertura todo mal se aleja de nuestras vidas para aquella persona que reposa santifica y se convoca en Shabbat que hermoso verdad la segunda bendición que viene por guardar Shabbat es la siguiente salud 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 tú sabes que el cuerpo necesita descansar la mente y cuando nosotros le damos el día que el Señor nos dio no otro día sino Shabbat para descansar el cuerpo para no andar cortando el zacate no estar viendo el fútbol no ir a trabajar por supuesto y te dedicas solamente a reposar te levantas a la mañana temprano vas y recibes la semilla de la congregación regresas a tu casa o te vas a comer con tu familia regresas a tu casa te acuestas te pones a ver una buena película te pones a platicar con la familia a reposar a jugar a salir a pasear con la familia es un reposo y por lo tanto un cuerpo que reposa un cuerpo que descansa es un cuerpo cuya cuya sistema inmunológico se fortalece es ahí donde le permitimos al Señor obrar en nuestro sistema inmunológico obrar en nuestros músculos en nuestros tendones en nuestros cartílagos y de esa manera prepararnos prepararnos para enfrentar la semana con un cuerpo sano un cuerpo bien alimentado y un cuerpo que tuvo una suspensión de afanes durante un día y en ese momento nuestro cuerpo empezó a ser regenerado ningún otro día de la semana por más que duermas y descanses tiene la capacidad regeneradora de vitalidad más que el Shabbat ¿cómo es? salud número 3 se desarrolla con mayor fortaleza y convicción la hermosa virtud tan valorada en el cielo de la obediencia muchas personas dicen es que si si no trabajo hay muchos tipos de negocios y empresas cuyo día sábado es muy próspero como las estéticas como este los centros de diversión etcétera pero si ese día cerraran el señor híjole ahorita ya me voy a adelantar mejor me espero pero bueno a pesar de las presiones naturales de la sociedad moderna acerca de las actividades sabatinas si uno se mantiene y se abstiene de labores profanas en Shabbat una persona se vuelve más obediente y se vuelve más celosa por cumplir la voluntad de Hashem y esto es natural porque mientras tú estás descansando puedes ver que los demás andan afanados trabajando haciendo cosas profanas e incluso hasta indebidas si y lo curioso es que eso da una especie de satisfacción y obviamente esa satisfacción te lleva a ser obediente que te parece escríbenos a nuestro correo electrónico java ministerios a arroba gmail punto com haznos llegar tus comentarios tus sugerencias y cualquier inquietud inquietud que puedas tener quiero saludar a María Eva Camacho desde San Miguel Allende Guanajuato María Eva bendecimos tu vida bendecimos a tu familia que el eterno te bendiga y te prospere enormemente y gracias gracias por seguirnos te enviamos un saludo y un abrazo y muchas bendiciones Barajot en hebreo hasta San Miguel Allende espero algún día poder llevar esta luz poder llevar estas verdades hasta tu ciudad un día vamos a andar por allá vas a ver aprovecho para saludar también a Noemí Rodríguez a Coni Aguilar saludos bendiciones a todos ustedes bendiciones de lo alto la obediencia vamos a ver Pablo nos nos habla lo siguiente y nos dice acerca del Shabbat lo siguiente escucha bien este es Pablo el Rap Shaulo temamos pues lo mismo que nos dice Proverbios temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Shaulo está hablando también a nosotros le habla en general a la gente a los griegos a los romanos como a ellos es decir a los judíos pero perdón le está hablando a los hebreos y se les anuncia las buenas nuevas a los gentiles así como a nosotros dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo cuatro escucha esto porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó el oír de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él habla de los gentiles y de los judíos que no habían aceptado al Mashiach y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva es decir a los judíos no entraron por la desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeréis si oyeréis hoy su voz no endurezcáis no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué le hubiera dado reposo no hablaría después de otro día por tanto escuchen bien queda un reposo para el pueblo de Elohim porque el que ha entrado en su reposo escucha escucha también ha reposado de sus obras aquellos gentiles que aceptaron al machiaje en su vida entran a un reposo pero también les está diciendo si tú entraste a ese reposo también debes de reposar de tus obras así como Elohim de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como ven así que el rabsháulo dice guarden el reposo reposen ese día no entren a semejante ejemplo de desobediencia y la otra bendición es la prosperidad material financiera que hace un engranaje con la participación de tus diezmos de tus ofrendas y de tus primicias si el shabbat es lo que el diezmo a los ingresos el shabbat lo es a los días de la semana de los siete días que el eterno nos da él nos pide que tomemos un día y se lo entreguemos a él si ese día le pertenece a él no nos pertenece a nosotros y por tanto podemos decir que el shabbat es el diezmo en términos de días de la semana wow espero te haya gustado esta revelación y eso merece más cafecito porque ya se me enfrió ahí vengo reflexión en esto ahora sí con un delicioso café a la mano podemos continuar entonces el shabbat es el diezmo de la semana si es un día que no te pertenece es un día del eterno y por lo mismo hay que santificarlo hay que reposar hay que convocarse hay que ir a la congregación a cambio a cambio de eso tus días se alargan se te agregan años de vida si te vuelves más productivo el señor te regala seis días para que trabajes pero si haces caso y te abstienes de trabajar el séptimo shabbat no domingo entonces los seis días son como si fueran diez porque acuérdate el diezmo de la semana se llama shabbat y si tú guardas el shabbat es decir le entregas al señor el diezmo en tiempo entonces tu semana se vuelve de diez días ¿cómo ves? pruébalo te vuelves más productivo haces más con menos haces más con lo mismo haces lo mismo con menos ahí está las reglas de la productividad ¿sí? sin embargo pues Roma desplazó el shabbat y dijo no no queremos shabbat sino que queremos el domingo sin embargo como enseñamos Roma no tiene la autoridad nadie tiene la autoridad para alterar o anular la Torah ¿sí? y si dices que Yahshua trabajó en sábado si dices que él quebrantó el sábado pues déjenme decirles algo no hay nada más equivocado y más ignorante que decir esto por los siguientes motivos Lucas hay 5 había en algunas ocasiones que los discípulos de Yahshua eran sorprendidos cortando trigo para comer en shabbat lo cual ante la ley del shabbat eso aparentemente estaba prohibido pero en realidad eso no está escrito ni en la Torah ni en el Talmud ni mucho menos en el Shulhanaruj sino que eran invenciones de estos personajes que dice y les decía el hijo del hombre es el señor del día del reposo porque les reclamaron los fariseos a Yahshua y le dicen oye porque tus discípulos tus alumnos rompen el shabbat y hacen cosas ilícitas en shabbat entonces Yahshua les contesta y les dice esto el hijo del hombre es señor del día del reposo no le estaba diciendo Yahshua a esta gente que el mandaba ni que el era un quebrantador de la ley no el dijo yo soy quien gobierna en el día de shabbat como ven en otras palabras que estaban haciendo estos hombres alimentándose que otras actividades hicieron en shabbat sanaron si y que te acabo de decir cuáles son las bendiciones de shabbat productividad si y salud por lo tanto Yahshua les estaba dando la bendición de la alimentación de la salud de la prosperidad plasmada en los alimentos y por lo tanto nunca hicieron cosa profana ni tampoco hicieron actividades labores en las cuales recibirían algún ingreso no no hicieron eso si y aquí viene la bomba aquí viene la bomba para todos aquellos que dicen que Yahshua dio permiso de quebrantar el shabbat falso porque si esto hubiera sido así entonces Yahshua no hubiera sido el Mashiach no hubiera dicho él yo hago la voluntad del padre y por lo tanto él tenía que guardar el shabbat y todavía más fuerte Yahshua si hubiera quebrantado el shabbat y hubiera enseñado a otros a quebrantar el shabbat hubiera quebrantado la Torah y por lo tanto no hubiera podido ser el cordero sin mancha que les parece así que con eso tumbamos ese argumento tan vulgar y tan soberbio de decir que Yahshua quebrantó el shabbat pues no falso digiere eso y algo más que utilizan para decir que Yahshua quebrantó el shabbat Juan 5 17 18 y Yahshua le respondió mi padre hasta ahora trabaja es decir el shabbat y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día del reposo sino que también decía que dios era su propio padre haciéndose igual a dios bueno aquí hay dos cosas la palabra griega para trabajo es ergosamai que significa ocuparse comprometerse hacer ahora voy a leer otra vez y Yahshua le respondió mi padre hasta ahora está comprometido y yo estoy comprometido mi padre hasta ahora gobierna el gobierno la creación y Yahshua al ser el señor del shabbat el gobierno el shabbat entonces en realidad la traducción es pésima es mala y se desprenden por lo mismo de ahí enseñanzas falsas enseñanzas cerradas y en realidad fue una traducción yo me atrevería a decir intencionalmente mal traducida para precisamente justificar cantidad de barbaridades que hoy se lanzan a favor del domingo y en contra de shabbat así que no podemos decir que Yahshua era un rebelde de la Torah al contrario el es el gobernador del shabbat que te parece así que no hay forma de justificar así que es tiempo de guardar shabbat es tiempo de retornar a la verdad es tiempo de que saques tu pie del domingo y lo metas en shabbat y si no hay un lugar porque dices tú es que esta denominación religiosa etcétera 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 bueno aquí está java ministerios en ciudad victoria ven llena un lugar llena un espacio no somos judaizantes no somos fariseos no somos legalistas amamos al eterno amamos a Yahshua amamos la Torah amamos el shabbat entonces mira tú podrás decir es que cualquier día podemos reposar no 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 para nada porque el shabbat es lo que las quincenas y los días de pago en el mes son para el mes si el shabbat es en la semana lo que es un día especial una fecha especial para casarse no puede haber otro día para casarse porque la fecha ya está fijada de antemano y si no llegas a la fecha si no llegas a la cita al compromiso va a haber muchos problemas en el caso del hombre problemas de salud problemas de pobreza de miseria el dinero no rinde si improductividad y desobediencia como es así como también una persona que le dice en tal día esto examen no puede llegar un día antes ni un día después es el día que le dijeron porque ese es el día donde se reciben los beneficios así es lo mismo para el shabbat entonces fuera de shabbat cualquier reposo no te hará reposar y es y aquí te voy a otra analogía si tú duermes de noche tu cuerpo anda bien en el día pero si tú no duermes de noche te desvelas y reemplazas el sueño nocturno por el sueño diurno no vas a estar bien si bien descansaste si bien reposaste no es lo mismo te vas a enfermar porque la noche se hizo para descansar y dormir no el día así el shabbat se hizo para reposar para santificarlo para parar toda obra profana recibir la semilla santa convocación no otro día otro día no te da los beneficios del shabbat qué te parece la enseñanza anímate anímate te invitamos a la congregación somos una congregación sana próspera con gente que le gusta transicionar gente que le gustan los desafíos gente que amamos a Yahshua Hamashiach que servimos al Dios de Israel nuestro Dios es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y amamos la obediencia y nos santificamos nos santificamos a través de los mandamientos y es así como nosotros obedecemos por último un llamado a todas las ovejas de otras congregaciones huyan de congregarse en domingo porque estás reposando un día que el Señor no dijo y si dices tú es que estoy trabajando es que ese día yo trabajo pídele al Señor que quieres guardar ese día que quieres guardar ese mandamiento el Eterno te pone las condiciones para que cumplas su voluntad y para todos aquellos pastores que les gusta estudiar estudien estas tres series de mensajes sobre Shabbat hagan su investigación y me van a dar la razón esto no tiene nada que ver con judaizar esto tiene que ver con regresar retornar a la verdad y si aún así trabajas bajo un esquema institucional que no te permite movilizar de domingo a Shabbat salte de ahí y haz lo correcto pero si prefieres estar ahí por el dinero por la posición por los privilegios al menos me queda un gusto en el corazón ha sido sembrada la semilla de la verdad si la rechazas y le enseñas a tus ovejas a no cumplir con un mandamiento serás llamado pequeño en el reino pero uno que les enseña los mandamientos a estos pequeñitos seremos llamados grandes en el reino soy el roe Fernando Isaac me dio muchísimo gusto saludarte y nos vemos la próxima semana y te esperamos mañana conéctate estaremos transmitiendo nuestro servicio de Shabbat a las 11 de la mañana empezamos pero transmitimos aproximadamente a las 12 del día horario de la ciudad de México me dio mucho gusto saludarte bendiciones a las naciones bendiciones a nuestros gobernantes shalom